Yo estaba en mi casa, listo para irme a trabajar por Paliz Y resulta que les ordenaba mi papá, mi hermano y Farid Empezaron con la fastidiera de que me fuera con ellos para San Cristóbal Así que acompáñanos en esta locura Nos vamos a la mano de Dios para el Partido de Colombia de Venezuela en San Cristóbal Así que vamos a ver, les invito a ver esta travesía Ya vamos, un poquito adelantado, estamos llegando a Peracal Peracal, 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 Peracal Con plena adrenalina ¿Dónde están los colombianos que están con todos los puestos? ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Este que tiene la cabecita de Venezuela? ¡Esto caña de la cabecita de mi corazón! ¡Colombia, flan, 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 flan ¡Ya viene el primer descorte! ¿De cuánto estás haciendo? ¡Uy, ya estoy! ¡Coliedra! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Miren la cara de justo que estoy viendo! ¡Loguicho, ¿dónde está el guicho? ¿Dónde está el guicho, mi negocio? ¡No, no, no, no! ¡Debajo de mi negocio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Aquí va viendo por el camino ¿Dónde está la gente que ya es? Tranquilo que ya no van a pedir papeles ¡Abollita arriba! Con un poquitico San Cristóbal para todos ustedes Espere, porque hay un muro que nos deja ver Ahora sí, ahora sí ¿Ves San Cristóbal? No sacamos más el celular porque después no nos puede caer Pero seguimos aquí derechito para el partido Creo que primero vamos a mozar y continuamos con esta travesía El partido de la selección Colombia con la selección de Venezuela Vamos a ver quién va a ganar Espere, espere, tenemos aquí una ¿Quién va a ganar hoy? ¿Colombia o Venezuela? ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Vamos a abonar! ¡Ya está aquí! ¡Ah, bebé! ¡Dejémosla! 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 ¡Dejémosla con la emoción porque gana Colombia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como siempre la gente esperando el partido porque gana ¡Ja, ja, ja, ja! Y para ir emocionado, emocionado porque se venía del partido Pero bueno ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces nos encontramos aquí ¡Listos, preparados en la bullera de Zara! ¡Vuela que está! ¡Gurda, gruta! ¡Vuela que está! ¡Vuela que está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se vio el marico! ¡Ja, ja, ja! Debe haber un ganador hoy ¡Vamos a ver quién sale! ¡Vamos a ver quién sale! ¡Vamos a ver quién sale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos aquí! Ya próximos a entrar al estadio ¡Estamos aquí todos listos para ver las elecciones! ¡Vamos a ganar papi! ¡Prepárense porque vamos a ver el partido! Ok, después de estar tanto preguntando marcadores Y preguntando pendejadas Estamos aquí en Estadio Pueblo ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Me recuerdas? ¿Seguimos? ¡Hola! Estamos aquí ya con la primera entrevista aquí en Pueblo Nuevo ¿Qué marca ahora estás tú? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juin Pase! ¿Espase? ¿De cuánto? 0-0, 1-1, 0-0, 1-1 ¿1-1 o 1-1? ¿Cómo pinta partido bien? Bueno, claro Sí, por supuesto ¿Ya nosotras? Bueno, sí Bueno, vamos a pasar bien bueno aquí entonces ¡Dale! Saliendo del túnel, saliendo del túnel Y encontramos el estadio ¡Vamos allá! Bueno, estamos buscando el puestico de nosotros ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el estadio Pueblo Nuevo A la sofrita Cerquita de la grama ¿Qué más queremos? A disfrutar del partido ¡Un Salud! 1, 2, 3, Colombia 1, 2, 3, Colombia Aquí damos el inicio al segundo tiempo y simplemente nos vamos a cambiarnos de lado para poder seguirnos con la experiencia. Bueno, se acabó el partido, no hubo goles, nos cambiamos de tribuna para capturar goles. Si se gana era la broncera, estamos todos corriendo a toda mierda. Antes de que hicieran la broncera, todo va a correr. Listo, acabamos este informe y el partido de la Selección Colombia con Venezuela quedamos empatados. Tocaba ahora coger para Barranquilla a ver Colombia-Brasil. ¿Dónde está la gente que estábamos rumbeando allá con la fe? Así que esperamos que se haya disfrutado esta mamadera de gallo. La Selección Colombia contra Venezuela en San Cristóbal.